Vamos a ver ahora una nota que tiene que ver con uno de los episodios de inseguridad de este fin de semana. Se llevaron más de 30.000 pesos como parte de la recaudación de una carnicería. Un robo que despierta ciertos interrogantes, sobre todo porque prácticamente no hubo desorden, no se llevaron algunos otros elementos que podrían considerarse de valor, que estaban dentro del local comercial. Eso sí, el cofre con la recaudación se lo llevaron completo. El interrogante tiene que ver con el conocimiento que probablemente quien se llevó la plata tenía de este comercio. Yo vengo a las 6 de la mañana como todos los días y estaba todo normal. Y cuando llega la cajera a las 8 va a buscar el cofre donde guardamos la plata que la tenemos escondida y faltaba el cofre. O sea que no está bien nada desordenado, hay celulares, hay un montón de cosas. Pero no faltó nada, únicamente el cofre con la plata. Lo rutinario, lo de todos los días, esta vez se encontraron con esta desagradable sorpresa. Exactamente. ¿Mucho dinero, Pedro? Y más de 30.000 pesos. 35.000 pesos. Había quedado de ganancia. De la recaudación del domingo, exactamente. Pedro, que hayan llevado el dinero únicamente da que pensar alguna cuestión. No sé, porque es muy raro, es muy raro porque es eso nada más lo que se llevaron. Hay muchas cosas de valor y eso, pero fueron directamente y eso lo tenemos escondido. ¿Y cómo hicieron para abrirlo el cofre? No, se lo llevaron completo. ¿A todo completo? Exacto. Es un cofre manual, chico, que nosotros lo usamos, lo trae la cajera para el cambio, va guardando la plata, lo lleva adentro, así que... ¿Y por dónde entraron, Pedro? Porque por el frente obviamente no. Y nosotros calculamos que sí, porque no hay otra entrada atrás, está todo muy cerrado. ¿Y por el gasto no viste nada forzado? Nada, 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 por si no me había dado cuenta, no me di cuenta hasta las 8 que vino la cajera a buscar el cofre. Yo hago lo de todos los días, armar, preparar la carne y eso, abrir la cámara, la cámara está con candado, ahí tenemos frisem con carne, ya te digo, un montón de cosas atrás que no faltaba nada, nada desordenado, entonces no me llamó la atención nada. ¿No es que en el camino se veía algún desorden? No. Nada, nada de nada. Así que por eso es muy raro. ¿Cómo crees que han entrado si no forzaron nada? Y no sé, por la delante, no sé, con llave, con alguno que tiene llave. Es la única. ¿Alguien, a ver, hay algún tipo de monitoreo en el lugar? No, 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 teníamos y la habíamos sacado. La sacamos hace poco para llevar a la otra sucursal. A ver, obviamente no vas a dar demasiadas previsiones, pero tenés alguna sospecha? No, no sé, pero viste, pasa mucha gente acá de empleados y eso, qué sé yo, pero no podés decir nada, ¿no?